Lord Hackers ¿Vuelves donde Carlos a hacer contenido? Por ahora no ¿Por qué? ¿Te pasó algo con Carlos Durán? Di la verdad No, no No, con Carlos nada No, con Carlos nada Tú estás especificando ¿Te pasó algo con alguien ahí? Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes Como siempre les digo si todavía no están suscritos a este canal este es el momento de hacerlo Atención a esto Suscríbete y activa las notificaciones la campanita para que siempre estés ahí en primera fila disfrutando escuchen bien del mejor contenido En la República Dominicana hay muchos jóvenes que todos los días se levantan tratando de destacarse en las redes sociales y las plataformas digitales y mi invitada es una de esas jóvenes que se han destacado en los últimos tiempos yo diría que en el último año año y medio porque ella tiene su propio canal de YouTube pero también participa en otras plataformas Siendo joven ha decidido echar hacia adelante hacer lo suyo independientemente de lo que mucha gente puede entender yo siento que ese tipo de ejemplos para la juventud dominicana es bueno presentarlos porque vale la pena emularlos así que vamos a conocer su historia bienvenida a Más Allá de las Redes Ana Beato ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¿Cómo tú estás? ¡Ana Approve! ¡Ana Approve! ¡Sí! ¡El cotejito! ¡Eso es como el check! ¡Cuéntame de Ana Approve! ¿Por qué Ana Approve? Bueno esa historia cuando ese nombre me lo dio Foque Santiago Matías sí porque el canal iba a ser totalmente diferente de lo que es ahora ok iba a ser como que yo aprobando los closets de los artistas ¿verdad? entonces era como que ah ok esa ropa está bien vamos a approve ok un check mark pero después me dijeron ¿Cómo tú vas a ir al clóset de un artista a decirle que esa ropa no está? Sí ¿Entiendes? Que además no todo el mundo te iba a abrir las puertas de su clóset también Exactamente entonces después yo lo dejé como que todo lo que pasa por mí tiene que estar aprobado por mí por ejemplo ¿Entiendes? Entonces ya el canal se quedó así Ana Approve Desde el primer día que yo lo vi yo tenía la curiosidad de saber por qué yo decía por qué ella está calificando algo está como esta gente ahora que dicen si tú estás bien vestido o mal vestido ¿Cuál sería la temática? Ajá pero realmente es un contenido diverso pero yo he ido a restaurante y digo bueno esa comida está proof ¿Tú entiendes? Oh está chévere eso Exacto Por ejemplo si tú trabajas con alguna marca o con algún negocio de comida o cualquier cosa tú podrías usar eso como un Por ejemplo con la marca que yo trabajo en Instagram también yo le digo que está proof la marca porque uno no promociona cosas que uno no haya usado ¿Tú entiendes? Claro la gente que se respeta porque hay alguna gente que tú sabes ni lo pruebas Muchos lo hacen así Claro pero el que se respeta sí lo hace Exacto Porque tu público merece ¿Verdad? Que tú le digas la verdad No Yo en marca le he dicho bueno dejamos el producto un mes por lo menos para yo poder promocionarlo porque es que yo no voy a promocionar algo que a mí no me funcione ¿Y tú le has puesto X a algo? No No ha probado De la Ah no No puedo No lo subo y ya No lo publicito No lo digo Exacto Y ya Chévere Cuéntame un poquito de ti ¿Dónde tú naciste? Yo nací aquí ¿Santo Domingo? Sí ¿Capitaleña? ¿Tú eres cogidita o liceita? Yo soy Yo soy aguilucha Ahí está Atención a los capitaleños En este país hay mucha gente de la capital que es de las águilas ¿Y por qué? Mi mamá la familia de mami es liceita entera pero yo me fui por donde papi Ok Ellos son aguiluchos Y son aguiluchos ¿Tu papá es de Cibao? Sí Mi mamá es de Cibao Él vive allá en La Vega Ok ¿Y tu mamá? Mami vive aquí Cuéntame un poquito de ellos De mami y papi Claro Ellos están divorciados Ok Yo vivo con mi mamá Y mi hermano también se fue a vivir fuera Yo nada más vivo con ella ¿Y nada? O sea, viven ustedes dos solas Ajá ¿Cuántos son? Hermano O sea, tu familia hermanos y todo lo demás Bueno, nada más una persona O sea, un hermano que yo tengo Tiene 24 Un hermano De padre y madre Exacto Tiene 24 De padre Son 60 mil hijos O sea, tú tienes muchos hermanos Sí Una familia larga por el lado de tu papá Exacto Pero mami nada más uno Uno Y hace sonreír Un saco, un viaje No es verdad Papi, un cutaniti Yo vi un video de tu papá en uno de los videos tuyos valga la redundancia y lo vi ahí como siendo como muy alegre una persona jovial Papi puede estar ahora mismo triste pero tú no lo vas a ver porque es que él es así siempre Él le dicen risita Risita Ajá ¿A quién te pareces más tú? ¿De a mami o papi? Ajá Yo no sé Yo parezco O sea, físicamente a mami Ok Pero mi personalidad es más como papi ¿Tú te ríes mucho? Sí Se nota, ¿verdad? Se nota Exacto Pero tú siempre fuiste así extrovertida Sí Toda la vida Sí O sea, nunca tímida Nunca tranquila Ah, no O sea, pequeña como algunos 10 años yo era muy tímida no me gustaba hablarle a la gente No mami, habla tú con la gente de la pizza por ejemplo ¿Tú entiendes? Y cosas así pero después cuando yo fui creciendo a mí me gustaba demasiado hablar cámara, modelar que esto que lo otro Ok La seguridad vino con los años Exactamente Cuando pequeña yo vi por ahí como que eras un poquito más gordita Ay, sí Es una inseguridad que yo tenía Por ejemplo, ahora me estoy frustrada con eso ¿Por qué? Porque Yo en el modelaje te frustran O sea, por ejemplo yo tuve que rebajar por el modelaje y cuando uno iba para un diseñador por ejemplo yo pesaba 115 libras y te decían no, tú estás gorda tienes que rebajar Y yo, miércina Ok, rebajaba como quiera Está gorda Está gorda Entonces yo me quedé frustrada con eso Entonces cuando yo era pequeña como yo era gordita y al yo rebajar tanto yo más nunca he querido volver a ser gorda porque yo digo miércina voy a volver a eso Entonces Pero es muy peligroso porque te hacen sentir incluso mal Exacto Porque tienes un poquito más de peso Incluso es una enfermedad que uno se ve en el espejo y dice Ay, estoy gordísima Mentira, tú estás flaco Y todo el mundo te dice que tú estás flaco Y eso es serio Bulimia, anorexia Todo ese tipo de cosas vienen por ahí Entonces había presión por parte de ellos para que tú tuvieras el peso que ellos querían Exactamente Aunque tú te veías flaca me imagino Me veía flaquísima pero para ellos yo tenía que estar a ciertas medidas para verme bien ¿Y cuándo comenzó lo del modelaje? ¿En qué año? El modelaje empezó cuando yo tenía algunos 16 creo que fue ¿El otro día? Sí ¿Tú tienes cuánto? 19 No, tú eres muy joven Hace como 3 años Muy poco Exacto Es porque yo empecé más o menos en las redes a los 16 por ahí Ok, ¿cuál fue tu inspiración para entrar en esto de las redes sociales? ¿Por qué te gustó esto? La historia es muy divertida Cuéntamela Soy todo oídos Mira Mi mamá ha sido siempre la famosa Yo no era famosa mami Como trabaja siempre con personas del medio Ella la conoce mucha gente Entonces ella tenía su Instagram Ella tenía ya como 5 mil, 6 mil seguidores Ok Entonces yo empecé como involucrarme en manos Empezamos a tirar más fotos y eso Y marcas O sea, como tiendas de ropa Que ella ya conocía a las dueñas Y empezaron a buscar para que las modelemos las ropas Las dos Las dos O sea, como madre e hija Ok Entonces Pero espérate una pausa ¿Tu mamá modelabas ropa también? Sí Ok Muy bien Entonces Las marcas empezaron a buscar a nosotras dos Y yo empezamos con ella al lado Entonces mami como que después se fue saliendo poco a poco y me quedé yo Entonces el Instagram se llama Ana Beato Pero yo no me llamo Ana Yo me llamo Anabeli Entonces se quedó Ana.Beato Que era desde siempre que ella lo tenía así Porque mi mamá se llama Ana Luz Ok A ver Entonces quiere decir que la cuenta de Instagram que tú utilizas era la cuenta de tu mamá Exactamente Yo no tenía Instagram Mami no me dejaba tener Instagram Yo no tenía Instagram Oh Por eso Ana Beato Entonces Exacto O sea yo nunca tuve un Instagram de que Anabel que no sé qué Nunca Porque tú no eres Ana Beato Exacto Beato es tu segundo apellido ¿Verdad? Exacto ¿Cuál es tu nombre completito? Vamos a ver Tú me vas a calentar No yo no Yo quiero saber Para que la gente se entere Anabel López Beato Anabel López Beato Entonces tú usas el nombre Ana Beato porque era la cuenta de tu mamá Exactamente Entonces la gente ya cuando yo empecé a tener como 10 mil 11 mil 12 mil Me decían Mira Ana.Beato Se me decían Ana.Beato Dije ¿Qué será? Y yo bueno Pues yo voy a dejar ese nombre Porque también Anabel es muy largo Yo no tengo segundo nombre tampoco No es necesario Exacto Es demasiado largo Entonces yo dije Ya yo me voy a quedar así Porque entonces la gente empezó a verme de esa manera Y yo bueno ¿Te gustó? Sí a mí me gustó Sí ¿Te gustaba que la gente te llamara en la calle? Ah sí No pero hace 3 años a mí nadie me llamaba en la calle Bueno pero en algún momento comenzó Exacto Cuando comenzó sí Por el apoyo de la persona Cuando a mí me pidieron mi primera foto Eso fue como que Mami ¿Te gusta eso? O sea A mí me da pánico Ay no Ayer yo entré a un ascensor y te cuento Yo estoy en una plaza comercial de aquel lado de la ciudad y entro a una plaza y yo me pongo la gorra aquí La gente no lo ve Yo tengo una espinilla aquí que me sale Miren terrible Ya ustedes saben Esta nariz no aguanta más nada Yo tengo una espinilla ahí Y yo llego y me pongo la gorra y me la bajo y entro en el ascensor y sube Yo creo que voy a salir eso Y hay una señora mirándome así y me dice Usted es Usted es Y lo dijo otra vez Usted es Lord Hackes Yo quiero una foto Y yo Sí Y tú así Y yo así Pero usted se está encondiendo y digo No, no A ti te gusta O sea a mí me gusta pero hay momentos que por ejemplo los otros días yo estaba en una plaza y yo estaba como que ya así Entonces viene una gente Ay Ani Ay mi amor Y yo así Pero no por ella sino por mí Tú sabes como que Ay Dios Sí a mí no es por la gente es por mí Y siento también que a veces tú no estás como de ánimo y tienes que sonreírte Exacto Pantalla Yo le llamo a eso Uno tiene que hacer su pantalla Y la gente lo nota eso ¿Tú sabías eso? La pantalla Aquí me lo dicen los muchachos ¿Es verdad? Sí, se siente bien Es un lío Y tú sin ganadena Sí, es difícil eso Pero viene con todo lo demás Y es bueno porque la gente te reconoce Exacto Y hay que darle su espacio a la gente también Por eso aunque uno no quiera uno se toma la foto Exactamente Muy bien Entonces tu canal de YouTube fue bautizado por Santiago Matías ¿Te permitió ver su closet? ¿Santiago? Sí No No O sea yo iba a hacer el proyecto pero no con su closet Nada que ver No Pero sí hiciste una entrevista con él Sí, yo hice la entrevista con él Él me dio la primicia como quien dice de su edificio Ok Que era Él la había sacado casi casi ¿Fue la primera entrevista de tu canal? Sí Sí Que se fue viral Ahí fue que todo el mundo me conocía como yo Ahí empezó todo Exacto Ahí fue el inicio Muy bien Cuando tú viste que esa entrevista comenzó a correr, a correr, a correr ¿Qué tú dijiste? Yo no voy a dormir La primera noche yo me pasé refrescando YouTube Y yo veía todos esos subscribers Así Tan, tan, tan Y al otro día Monetización Y yo Ay Dios mío padre Qué bueno Cuánta bendición Rapidito Ajá Porque fue así Y el Instagram Estaba como Yo no me acuerdo Como 11 mil seguidores Y me disparé como 40 mil 50 mil Guau Pero rápido Sí Eso fue rapidísimo Tremendo Pero gran apoyo Un impulso impresionante Oye Y Santiago nada más subió una historia De que vayan a ver la entrevista Ni siquiera en el feed Ni siquiera en el feed Y eso disparó increíblemente Qué bueno Entonces Entonces monetizada inmediatamente Dique que 3 mil horas Que que 3 mil horas Al otro día Al otro día Ya yo empecé Con el pie derecho Ajá Y empecé a cobrar de una vez Muy bien Entonces a partir de ese momento Tú dijiste Bueno Ya yo arranqué bien Pero no todo siguió así No Porque tú tienes que comenzar Entonces a crear tu nicho Sí Pero que yo hice un fallo Porque que Yo saqué la entrevista ¿Verdad? Y yo como estaba así Mi amor Acostada Dique Ay bueno Ya yo tengo una entrevista Corriendo ¿Qué yo voy a hacer ya? Te acomodaste Me acomodé Entonces esperé Como 2 meses Para sacar Segundo contenido No mentira Sí Eso no se oyó Mentira Sí ¿Y por qué? Porque yo estaba chile Porque yo estaba Dique nada Yo me burlé Con esa entrevista Porque yo no sabía nada De YouTube De YouTube Entonces cuando yo saqué El segundo contenido Me cogió 80 mil Y yo no tenía nada Y yo dije Ok Pero después Entonces el tercer contenido Al piso Claro Claro Porque ya O sea tú no aprovechaste El momento Si yo hubiera sacado Otro contenido Más otro contenido Ahora a mí me tuviera 200 mil videos En cada video Como quien dice Claro que sí Y además Que esa entrevista Es como una pauta Fíjate algo En YouTube Hay algo muy importante Para la gente Que quiere empezar Tú vas creando Tu nicho Claro Y es la consistencia También que tú lo Consistencia Y la gente ve Lo que tú le estás ofreciendo Y si tú ves que funciona Tienes que tratar De mantenerte En esa línea Exactamente Que es muy difícil Cambiar en el camino Tú has cambiado mucho El contenido Claro Yo he cambiado mucho Porque yo A mí me dijeron Tienes que encontrar Tu nicho Que es lo que la gente quiere Exacto Entonces yo empecé A hacer vlogs Yo dije Ok los vlogs Pero no a la gente Le importan mucho Los vlogs Ok Entrevista A la gente le gusta La entrevista Ok Vamos con entrevista Después saqué Un segmento Que nadie lo estaba haciendo Que era como Pregunta picante En la cocina Ajá Y yo empecé con eso Y yo dije Oh la gente Eso está bueno Eso está bueno Sí, eso está bueno Pero cansón también Cansa Porque la gente ya ¿Se cansa la gente O te cansas tú? No, se cansa la gente Porque es como que Ok, pero ¿y ahora Que tú vas acá? Porque eso de picante O de Eso cansa Entonces tienes que ir Innovando O sea, tú tienes una versión Sin tabú en una cocina Mire, no 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 Porque era picante Pero era por ejemplo Pero no tanto No, no, no Yo no te preguntaba ¿Cuál es tu posición favorita? O sea, nada de eso Sino como que Cosa picante Para ti Por ejemplo Si tú tuviste algún problema Con alguien Como que ¿Cómo tú te llevas Con fulanito? Entiendo Temas calientes Exacto Temas calientes Exacto Pero pregunta picante En la cocina Entonces yo empecé a hacerlo Con mis dos hermanos Y cogí como 40 mil views Con gente que no son famosas Bien Y yo dije Oh, pero vamos a hacerlo Con gente famosa de verdad Y se fue viral Y lo empecé a hacer Pero no tienes muchos videos así Yo vi y no hay tantos No, hay como cinco Por ahí yo sé ¿Por qué no seguiste? Porque lo que te digo Que cansa Entonces no he encontrado Otra cosa Como que yo Innove de nuevo Porque ya todo Todo está hecho Ahora hay que ver Cómo tú lo haces Que sea único para ti Tú eres el factor X Exacto Pero Todo está hecho Como dices Exacto Porque también No quiero grabar un contenido Para tirarle Después de desaparecer un mes Porque estoy muy enfocada En Instagram ahora Con toda la marca Y eso que tengo Entonces yo quiero grabar Muchos contenidos Para YouTube Para después tirar Por ejemplo Dos contenidos Que sea en la semana Y seguir tirando Porque de nada vale Que yo grabo Que yo tire un contenido Hoy Me desaparezco un mes de nuevo Entiendo No has sido consistente En tu canal Pero sin embargo Tienes mucha presencia En el canal de Carlos Durán ¿Por qué? Ok Yo en el canal de Carlos Empecé por la Me escribieron Y yo claro Es una oportunidad Para la exposición Y Empecé a salir los videos Vi que La gente O sea Te reconoce Claro Por los videos Te escriben Y el apoyo Y empecé como A seguir yendo Al canal Pero después ya O sea Ahora mismo Ya yo no estoy asistiendo Porque yo dije Déjame ok Está bien Carlos Te vamos a dar view Pero déjame yo Entonces enfócame en mí Ahora ¿Tú entiendes? Porque ya Uno también Tiene que enfocarse En lo de uno Pero no te afecta eso A tu posicionamiento En Instagram por ejemplo Porque el estar Permanentemente En videos que la gente Ve y consume Te mantiene vigente ¿No te da miedo Perder vigencia? Claro Porque ahora mismo Yo estoy en la red En Instagram Sí, pero tengo que Seguir creando Contenido para YouTube Ok ¿Fue fácil para ti Convivir con otros Influencers Podemos decir Haciendo contenido? ¿Te gusta esa dinámica? Sí, pero No todo el mundo Tiene el mismo corazón Que tú Lamentablemente ¿Eso quiere decir Que hubo situaciones? O sea No con ellos No con Carlos Durán Ni nada de esa gente Sino con En el mundo De las redes sociales En sí O sea ¿Tú crees que la gente Te está haciendo el coro Porque tú eres Anabel Tú eres una niña linda Pero mentira del diantre Lo que quieren es acaso Un beneficio De ti Entonces tú Nunca puedes pensar Que todo el mundo Tiene el mismo corazón Que tú Lamentablemente Pero eso de alguna manera No te limite En ver a personas Que realmente Si quieren algo bueno Para ti O contigo En términos de trabajo En términos de colaboración No claro Pues yo la conozco Porque yo soy demasiado bacana Yo te conozco Y me abro a ti Que si o qué Pero ya cuando yo veo Porque yo soy una persona Muy de vibras O sea Yo te conozco a ti Ya yo sé que tú Ya yo sé Cómo tú eres Por ejemplo Y si tú me dices Una vibra mala Ruedelo Ya muévelo de ahí Entiendo Tú sabes que hay mucha gente Que quiere hacer contenido Ana Y cada vez Es mucho más difícil Posicionarse Precisamente por todas las cosas Que hemos estado hablando Encontrar tu nicho Hacer algo que Resulte atractivo Para la gente Aunque no sea algo Completamente nuevo Pero mucha gente Sigue queriendo intentarlo Tú que has estado En todo esto ¿Qué consejo le darías A alguien que quiere Comenzar a hacer contenido hoy? Que no se rinda Que para esto Hay que guayar la yuca Que uno no puede tener Un millón de videos En un minuto Pues tú tienes que Así mismo como yo digo Tienes que ser constante Con tu contenido Tienes que crear contenido Aunque sea que tú Te dediques a eso Si tú te quieres dedicar a eso Tienes que Ese va a ser tu trabajo Todos los días Vamos Voy a levantar hoy A crear contenido para YouTube Todos los días Todos los días Porque esa es la única forma Que uno puede progresar ¿Qué estudias? Comunicación Comunicación ¿Qué área específicamente? Publicitaria Comunicación publicitaria ¿Y dónde? Unive Unive ¿Cómo te va? Bien ¿Por qué elegiste? Pero bien te estás riendo Bien de verdad O bien de mentira Tu mamá está aquí Dile la verdad Tú no vas a la clase Tú te encapas No O sea me va bien Pero esa no era la carrera Que yo quería Yo quería comunicación social Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo entro A Unive Me dicen Ah no que sí Que yo voy a estudiar comunicación Estoy emocionada Y me dicen Yo le estoy diciendo A las amigas mías Que estudian en Unive Me dicen Loca pero Aquí no dan comunicación social Y yo mi hermana Que sí que ya yo me apunté Pero tú me estás hablando a mí Y cuando yo entré a la carrera Que yo dije Que yo haciendo Dique logo Que esto Que lo otro Ay Dios mío Padre ¿En qué yo te metía? Y era eso Entonces después me dijeron Pero que en la puka lo dan Pero ya no podía cambiar O sea no te diste cuenta Hasta que ya estabas ahí Ajá Porque la carrera dice comunicación No dice comunicación publicitaria Ok ¿Entiendes? Dice comunicación Y yo pensaba que era comunicación social ¿Entiendes? Y eso era Yo quería eso de un principio Entonces ¿Cómo te ves? Ahora que estás estudiando Comunicación publicitaria Me imagino que ya te gusta O por lo menos te acostumbraste O sea me acostumbré Ajá Porque ya de gustarme No mucho Pero me acostumbré Entonces ¿Cómo te ves? ¿Qué tú quieres lograr más adelante? En cinco años Yo quiero estar trabajando En un programa internacional O sea yo me veo En un programa internacional Por ejemplo Despierta América Gordila Flaca O sea tú quieres ser presentadora De televisión O sea sí O sea tipo Cariola en Aquillo Y cosas así Tú eres malo Yo te pregunto ¿Qué yo te respondo a eso? Yo te pregunto Por los referentes dominicanos Quiero saber Tipo Carolina aquí Tipo Clarisa Molina Tipo Nayoni Reyes Sí Ahí sí Tú ves Tú ves que hay algo Tú ves Exactamente Exactamente Tipo Lugarcía Cosas así Exacto Muy bien Qué chévere Tipo Nashla Pero Nashla es más Una actriz Ella es actriz Sí pero Tipo ese nicho Así como te ves Te identificas ahí Muy bien ¿Cuál es tu youtuber favorito? Yo no tengo youtuber favorito Que no Yo vi un video Donde tú dices que sí ¿Quién yo diga en ese video? Sí Respóndale tú al público aquí Porque no Si quieren saberlo Ella lo va a decir aquí Pero después vayan a ver el video Ok Dime ¿Cuál es tu youtuber favorito? Yo dije uno Yo no me acuerdo Claro ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Y por qué? Por decir A ver La juégate la gana Que yo no me acuerdo Ok ¿Pero cuál te gusta? A mí me gusta mucho youtuber Es que No tiene que ser dominicano Te voy a ayudar Porque yo sé que tú No quieres meter en problemas Ok Ah Luisito Comunica Me encanta Te saqué del ojo Luisito Comunica Y ya Ah Mr. Beast Me gusta mucho también ¿Quién te gusta más? Mr. Beast o Carlos Durán Carlos Porque es mi amiga Y porque dominicano A mí también Exacto El apoyo local Claro que sí Exacto El apoyo local Déjame que no es fácil Es difícil Es una Claro Dime una cosa Entonces ¿Qué tú piensas De seguir haciendo entrevistas? Yo te veo Porque si tú quieres Ser una presentadora Como las que me mencionaste Quizás Haciendo entrevistas Te puedes ir puliendo Y mostrándole a la gente Lo que puedes hacer Para yo seguir Haciendo entrevistas Me quiero Primero preparar Mucho más Por ejemplo Yo estoy haciendo ahora El mismo curso de locución De maestría de ceremonia Entonces quiero ya Cuando yo haga mi otra entrevista Que yo rompa ¿Entiendes? Porque la primera entrevista Que yo hice Yo estaba Nerviosísima Y eso se nota en cámara El miedo Claro Pero con las prácticas Se botan Exactamente Entonces Para las entrevistas Yo quiero eso Porque ya cuando uno Se graba uno mismo O uno te encherche Una pregunta picante Eso es disparate Pero ya cuando tú te sientas Que es un duro Al lado tuyo Que tú sabes Que tú no puedes venir ¿Duro yo? No ¿Qué va? Habla disparate ¿Tú entiendes? Tú sabes que Entrevistar es un arte Exacto Y uno tiene que aprender De alguna manera Adaptarse al invitado O a la invitada Exacto Para que la entrevista Pueda fluir Yo creo que tú lo puedes Vende Sobre todo porque Ya tienes experiencia Haciendo contenido En tu canal Haciendo contenido Con otras personas Que independientemente De todo Uno aprende mucho Cuando uno ve Cómo los demás Se manejan Exacto O sea estar al lado De otras personas Que hacen contenido Diferente a ti Que quizás tienen Otra visión De lo que tú haces Te enseña Porque tú tienes La oportunidad De sentarte con ellos A entrevistarlos Tú vas a necesitar Ese conocimiento Para poder entrarle Exacto Porque si no va a ser Muy difícil Que bien Dime una cosa Luego de esa entrevista Que fue todo un boom En tu canal La que hiciste Con Santiago Matías ¿No has vuelto A pedirle otra oportunidad Para entrevistar? Sí Tenemos una en queue Pero es que con Santiago Eso es algo muy difícil Porque él tiene tanta cosa Que se le olvida Entonces por ejemplo Teníamos Teníamos esos cuadrados Bebe agua No te preocupes Tranquila Que esto no es en telemigro No te preocupes Que esto no es en vivo Gracias Teníamos eso planeado Desde hace meses Pero no se ha podido dar Entonces yo no lo forzo mucho Yo dejo que las cosas fluyan Ya Muy bien Y Carlos Durán Entrevistas con Carlos Durán Sí nosotros teníamos una también Pero pasó un tema Con el que me iba a grabar Ese día Estábamos puestos Ese día para grabar Con Carlos Una pregunta picante Que teníamos Y no se pudo Pero thank you También Entiendo Hay mucha gente De las que participan Con Carlos Que están haciendo ahora Especiales con Jessica Pereira ¿O aceptarías una invitación A un sin tabú? No ¿Por qué? Porque siento que Ay Dios Yo tampoco iría Así que no hay problema En responder Yo no iría tampoco Siento que Jessica ahora mismo Ella empezó demasiado bien En las redes Pero Después que ella Como que salió Donde fue Como que yo no sé Que es lo que le ha pasado a ella Como que ahora mismo Yo siento que ella hace todo Por sonido Y eso no está bien O sea ella se pone de enemigo Con todo el mundo Por su dinero Ok ¿Entiendes? ¿Tú no entrarías en ese juego Para ser viral? No No todos los sonidos son buenos Yo no Yo no me puedo Yo soy amiga tuya de Vladimir Y está un sonido en estos días De que Vladimir esto Y ya yo lo voy a subir Siendo amiga tuya Yo no hago eso No te prestas para eso No Claro que no ¿En algún momento Te han dicho Vamos a hacer esto para sonar? ¿Te lo han propuesto? Claro que sí Muchísimas veces Yo digo que no O sea que sí se da esto en el medio De que la gente hace cosas Como para sonar Claro Es que casi todo de las redes Por ejemplo La gente que no se respeta Porque uno que se respeta Pero la gente que no Que lo que anda en Chercha Que no le importa Cómo se van a proyectar En un futuro Por ejemplo Yo sí sé cómo me voy a proyectar Y cómo quiero que la gente me vea En las redes Yo sé por dónde yo voy a ir Pero hay gente que lo que está en Chercha Lo que quiere sonido Lo que quiere views Lo que quiere seguidores Ah mira vamos a hacer esto Que si yo qué ¿Qué tú opinas? No mi hermano Váyase de ahí Porque si tú quieres que la gente te vea así Dale tú Pero a mí no me metes en tu lío ¿Tú entiendes? Muy bien Sabes que escuchándote Se nota que te criaron Con muy buenos valores Exacto Mamá y papá hicieron un buen trabajo Sí ¿Tu mamá cómo se siente contigo? Mami Mami se siente muy bien Ella me pelea muchas veces Pero eso es para que yo haga la cosa bien Porque mami es demasiado intensa Mami es muy intensa Ella Ella es A ver ¿Hiciste el logo de la marca? A ver Esto A ver Y yo mierda Pero yo sé que ella lo hace Para que yo haga la cosa bien Claro Por tu bien Los padres son así cuando a uno les importa Hay mucha gente que tiene papás Que nada que ver No, pero mami me vive llamando Y yo le digo a ella Mira Ya me va a extrañar El día que tú a mí no me llames ¿Tú entiendes? Porque hay veces que ella seguía conmigo Y tú dices Ah, pero tú no quieres que yo te llame Ok, no te llamo Y yo Mierda, que ni ella no me ha llamado ¿Tú entiendes? Ah A uno le extraña Pero te da tu libertad Te da tu espacio Sí, claro Mami no No me molesta mucho ¿Y papi? Papi Papi ¿Qué te digo? Nuestra relación es más Es un poco complicada O sea, no complicada en el sentido de que no tenemos comunicación Pero Como yo vivo con mami Él vive en La Vega O sea No nos vemos mucho Él cuando viene Como que chercha esto que lo otro O sea No sé O sea No te sobreprotege No Porque no está contigo permanentemente Exacto No, él no me sobreprotege O sea, él es como un pana Dime ¿Cómo estás? ¿Y qué? Y ya O sea, él se fue de nuestra vida Cuando yo más lo necesitaba Entonces, como quien dice Nuestra relación fue así ¿Estabas pequeña? Sí, yo tenía ocho años Wow Y mi hermano tenía trece Pero Él se fue cuando uno más necesitaba un papá Entonces, cuando él se divorció de mi mamá Yo duro Casi un año sin verlo a él Entonces Todo se fue a pique Wow Dicen que las niñas son de papi ¿Te hizo falta tu papá? Claro Porque hay veces que uno necesita Mami, está bien Pero hay veces que uno necesita un papá que te diga No, a la cosa sí Y yo no lo tengo ¿Entiendes? Porque yo no tengo esa confianza Como para decirle a mi papá Venga Ay, me voy a llorar Tranquila, tranquila Como que no tengo ese papá que me diga No, ven a esto, a lo otro ¿Tú entiendes? Sabes que viendo un video tuyo Vayan a ver este video 50 cosas que no sabías sobre mí De Ana Beato y su canal Un video que tiene como un año Sí Tú dices ahí No detallas Pero dices que estabas pasando por un momento como oscuro Y que alguien te ayudó como a entender Qué tenías que hacer ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso? ¿Qué pasaba? Eh ¿Qué te digo? Eran como que demasiadas cosas Eh Al mismo tiempo Y Que me estaban pasando Es cuando uno conoce a personas que Que uno no se imagina Que van a O sea, como que te van a traicionar Que Que, o sea, como que pasan demasiadas cosas juntas Eh No te puedo detallar O sea, como que Decepciones ¿Eh? Decepciones Decepciones ¿Cómo así? O sea, te decepcionaste de alguien Alguien te quedó mal Exacto, decepciones Dolor O sea, mucha traición En ese momento Entonces, como que es cuando todo te da junto ¿Entiendes? ¿Amigos o amores? Amores Ya Pero se superan Tú eres joven Ay no, eso pasa mucho Mijo ¿Qué es eso? Sí, que ya se olvidó ¿Qué es eso? Mira, Ana Tú sabes que En la plataforma de Santiago Se hace falta Una Una mujer Si te proponen trabajar ahí ¿Aceptarías? A los foques radio De noche Claro ¿Tú aguanta ese voltaje? Yo me preparo Yo lo que ando en José Si hay que prepararse Yo me preparo Y entras ahí Tú sabes que el mundo urbano es complicado Sabrina se fue Porque estaba complicada la cosa Y Los urbanos son medio Tú sabes, se pasa A veces ¿Tú aguantas esa presión? Se pasa Pero el límite lo pones tú Realmente O sea Nadie se va a meter contigo Si tú no lo dejas Algunos sí Tú sabes Sí, pero Pasa, sucede Sí, hombre Pero no sé Muy bien, señores Mira Durante toda la entrevista Aparecido a la cuenta de Ana Yo repito Vayan a ver Esa entrevista A mí me gustó Bueno, entrevista no Ese contenido Donde ya hablo un poquito de ella Está bien chulo Está bien divertido Deberías hacer más contenidos así Gracias Yo te auguro muchos éxitos Pero antes de despedirnos Yo quiero que tú me digas Si te comprometes públicamente Claro Con la gente Para que estés pendiente ¿Cuándo y de qué? Por lo menos en el aire Me vas a decirle Que va a tratar tu próximo video Para que la gente vaya a verlo Ok Voy a hacer una broma A un famoso de aquí ¿Tú has hecho broma antes? No Va a ser mi primera broma Tu primera broma Estoy nerviosa con eso Ese tipo un poco ¿Ya grabaste? No Pero está Está allá Está sete allá Muy bien Una broma a un famoso ¿Cuántos suscriptores tiene tu canal ahora mismo? 50 mil 50 mil O sea la meta ¿Cuál es? Un millón Hay que trabajar para eso Exactamente Hay que seguir trabajando Y quiero mi placa de 100 mil De 100 mil O sea Llegas rápido Yo quiero la del millón Y la gente lo sabe Tienen que suscribirse Ya casi tú estás ahí Tenemos casi 600 mil O sea que de ahí al millón El salto como que ya Es un poquito más rápido Si ustedes me siguen apoyando ¿Vuelves donde Carlos Hace contenido? Por ahora no ¿Por qué? ¿Te pasó algo con Carlos Durán? Di la verdad No 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 Con Carlos nada No con Carlos nada Tú estás especificando ¿Te pasó algo con alguien ahí? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Como dice Alexandra ¿Qué te digo? Lo que pasa es Vladimir Vamos a disfrazarlo un poco A ver, dale Ok, vamos a ver cómo lo hago Tú eres buena, dale Hay muchas personas En este medio Que Te hacen una pantalla ¿Verdad? Y creen O sea, te hacen creer A ti Que Son buenas personas Que ellos te quieren a ti Para esto Para lo otro Pero al final Todo el mundo ve Para su propio beneficio Entonces Como que dice Musaro ¿Entiendes? Me usaron Y yo soy una 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 carajita Vamos a decirlo así Que desde que inició En lo medio Nunca he tenido problemas Con nadie Y me llevo bien Con todo el mundo Entonces cuando quieran Venir con ese Como Con Yo no sé ¿Cómo se dice eso? No No son Con esa ventaja De querer Y que vamos a usar El nombre de Ana ¿Entiendes? Como paeto O sea, como que No se vale Eso no va Entonces como que Yo he sido tan buena Si tú quieres Tú hay tap Súbeme esto Ana Yo lo subo Pero no hay que venir Con esa Con esa Vaina conmigo ¿Tú entiendes? Entiendo Entonces Quien se Quien le sirve El sombrero Que se lo ponga Pero Eso fue lo que pasó Pero Carlos Nada Carlos yo lo quiero muchísimo Y le agradezco 100% su exposición En su canal Y la oportunidad Que me dio Pero Por ahora no O sea, no No hay muchas personas Que están ahí Que no quiero verle la cara Sorry Gracias Ana Gracias a ti Me gustó mucho Hablar contigo Aquí en este canal Déjame decirte Bien Tú fluye Bien Chévere Pero claro que te pasa Y te traté bien Bien además Te das cuenta Sí No, la pregunta Te tiraste para Ahí bombazo No, pero para ver Si tú salías No, te puedes Te entrevistas Ay Dios mío Quedó bien Además Una entrevista relajada Me gusta Porque hacen falta Entrevistas relajadas En este canal O sea, de vez en cuando Pongo un botón Un poquito el estrés Así que te agradezco mucho eso A ti Vladimir Cuídate mucho Espero que no sea la última ¿Está bien? Vamos a inventarnos algo A veces hacemos algo Con Ana Approve Más adelante Exacto Vayan a seguir a Ana A su canal de YouTube Vayan a seguir Y a Instagram En su cuenta de Instagram Ella tiene mucha presencia ahí En Instagram Sigue siendo Ana.Beato Ana.Beato No se puso Anabel López No sé por qué Papi no Beato Por favor Pero es Ana.Beato Vayan a seguirla Y nada Manténgase activo con ella Y si ustedes quieren Y les gustó la química En los comentarios Déjenme saber A ver si no inventamos algo Con Ana No ustedes saben Ana, gracias Bye Bye A ver si no inventamos algo Tại Y Si no hay Pero No hay No hay No hay No hay No hay